El ministro de la defensa Guillermo Botero y la cúpula militar realizarán hoy en Saravena un consejo de seguridad para analizar y tomar algunas medidas por la alteración del orden público con cilindro bombas en esta región del país. Recordemos que Saravena ha sufrido dos ataques terroristas en menos de 15 días por parte de la guerrilla del ELN. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, la empresa Ecopetrol, la alcaldía de Cubará, Boyacá y la fundación ODL Bicentenario suscribieron un nuevo convenio denominado Marco Socioambiental para el gas domiciliario en algunos municipios del departamento de Arauca y el municipio de Cubará, Boyacá. Estos son los cuatro concejales del municipio de Arauca que integran la Comisión Primera que hundieron la ponencia del superávit y el contracrédito por 58 mil millones de pesos. Los concejales son Omar Santiago Díaz, Fernando Corce Perosa, Dani Linares y Ángel Andrés Carvajal, mientras que la concejal ponente Liliana Sánchez dio su voto positivo. Hoy se instala el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. La papa caliente será nuevamente el estudio del superávit y el contracrédito del municipio de Arauca que fue hundido en las sesiones extraordinarias. También estarán los controles políticos por parte de los concejales. Vuelve la normalidad en la frontera entre el Estado Apure, Venezuela y el departamento de Arauca, Colombia, luego que más de 50 militares venezolanos desertores del régimen de Nicolás Maduro se concentraran en el Puente Internacional José Antonio Páez para su regreso a su país.